Aunque el índice mensual de actividad económica revela un leve crecimiento en algunos sectores, esto es relativo en relación al espacio de tiempo, considera el economista Michael Marenko. La publicación del Banco Central refiere al periodo de noviembre del año pasado, el índice mensual de actividad económica, este índice capturó una contracción de menos 4.7 con respecto al mes anterior y de menos 5.9 con respecto al mismo mes del año anterior. La contracción se debe principalmente al impacto de los dos huracanes, el ETA y el IOTA. Sin embargo, a la hora de analizar sectorialmente el tema del comportamiento, la actividad económica, se encuentra que el comercio tuvo un crecimiento un tanto relativo. Esto es bastante significativo, pero tomando en cuenta la contracción que hubo producto de la pandemia en los meses anteriores. Como bien acabas de comentar, 3.1% fue el crecimiento que se reportó en términos de comercio. Sin embargo, hubieron sectores que siguen actualmente impactados por el tema de la pandemia, por el tema de los tres años consecutivos de recesión y un cuarto ahorita en 2021, según estimaciones del Banco Mundial. Como viene siendo el sector turismo a través de hoteles y restaurantes, reportó para noviembre de 2020 una contracción de menos 39%, menos 40% también del sector acuicultor. Y todos estos sectores, en realidad, muestran un indicio de cómo está la actividad económica. Si bien es cierto, el tema del comercio, del crecimiento de 3.1% es bastante consecuente, la verdad, con el registro de movilidad de personas de Google, no deja de ser una realidad también que este crecimiento simplemente se da a través de una economía de subsistencia. Explica que es primordial la certidumbre para los inversionistas si realmente se quiere un crecimiento sostenido a mediano plazo. Es precisamente el punto culmen del asunto. Sin confianza para los agentes económicos no podemos tener actividad económica y sin confianza para los inversionistas no pueden haber flujos de inversión extranjera directa. La confianza no es solamente un tema de credibilidad, es un tema de seguridad, es un tema de cargas fiscales, es un tema de que los inversionistas y los empresarios puedan desempeñar sus actividades económicas y empresariales con total libertad y volver a recuperar un bicho atractivo para Nicaragua. Recordemos que los flujos de inversión extranjera directa, pues es una variable que no se ha recuperado, todo lo contrario, estamos viendo fugas de capitales, entonces es importantísimo el tema de la confianza. Marcos Medina, Noticias 12.